Me caí por mitad de tres, no digas mi cine de tres Me caí por mitad de tres, no digas mi cine de tres Niño con mi bubari mes, me siento de taza Me caí por mitad de tres, no digas mi cine de tres Niño con mi bubari mes, me caí por mitad de tres Me caí por mitad de tres, me siento de taza Me da tu manar, con un defensor, pabonotire de mi cara después Pabonotire de mi cara después Miamestran mis enemis, tanto en detím contra mi Police no que yo a mi devrisse, contami rata cuánto negatinta pai Umbuñame en apuntianche con un gai, pro chiquita survive Police que a la mi padeg, pei que explicame que yo a mi deincreng Es que forma lanta tomó de mi mes, nunca ama pidilep Si yo estoy rumbo de mi clé, pasado mi que tiene mi beso Como pide malo, mi está hora y me Siempre me furgo mi ego, tu loco mi que Bro, mi está confiado, esta bien debo de espejo Pensei que está mi com mi mes Limpado tu un beche, mi me refiero a esta zona Me sabe que no se veje que, pesei que está con mi estrella Digo siento mi ego top, mi rap no hay un da club Mi nego baste que da bluff, yo soy panico con tu trot Que tu bata show love Pai delante, yo sé pastigami, esta mi walkie traje traje Tanto ganas pa mi sali, un nego se neche pebo sali Pensei a moda van de ami, pensei a moda van de ami Decai fo' mi da stretta, nada que mi sin da tres Mi nego a mi por hora y meses, decai a mi da porra screta Mi da tu manada, con yo endo fece Pabonotire de mi cara despeg 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 Pobo que pape de mi, por no saltar keg Mi meter se te arriba siempre Pobo ya mi de un gang, que tu baya mi de quem Me dicen que la mi pwedeng Pobo que pape de mi, por no saltar keg Mi meter se te arriba siempre Pobo ya mi de un gang, que tu baya mi de quem Que tu bai botan ya me kifo Nunca ma chupa pa cos, siempre la que de mi miss Ta opi moa ni a mi que, poi me canso de explique Y un bifo a mi no te busca Ta opi moa ni mi que llega Ta ya ba no mi que bye Ta tanto negatinta pa piar Rap y un poco no ta sina Pa mi tu reconeita mentira Mi sana que quibra mi pía Pero que tu baya mi de bría Pobo ya mi de bría Pobo ya mi de bría Pobo ya mi de un gang, que tu baya mi de quem De cae y fo mi tal straight Nanda que mi sin da tres Mi nega min power imes De cae y a mi de por el script Mi de tu manada con un endo feste Pobo no tiré de mi cara this way Pobo no tiré de mi cara this way Pobo no tiré de mi cara this way